Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal Vale, en el vídeo de hoy os quiero mostrar diferentes formas para poderos poner un palo a lo y así podéis sacarle partido de esos palos que tenemos muchas veces guardados y yo tengo muchísimos y no los utilizo prácticamente para nada pues es una forma de podernos hacer nuestras propias cositas, ¿vale? Mirad, cogéis, este es totalmente cuadrado, ¿vale? Cogéis un collar, tipo así cortito, que sea cortito y atamos Tiene tantos pelitos, tantos retitos, un estilo del crecor, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es esto, pasamos atrás Hacemos un nudo ahí, fuertecito, porque como se nos ha caído el palo, lo hemos guiado ¿Vale? Ahí Y... ¿habéis visto? Y ya esto ya lo podéis colocar, como queda muy mono desde luego, así, no es color fritito, pero bueno Lo podéis poner ya a la altura que vosotros más queráis La verdad es que es muy bonito como se ve la pala A excepción de mi psoriasis, claro, los puntitos lacos Pero queda muy bonito Luego podéis cambiarlo con diferentes panuelos, diferentes colores, diferentes collares Y ahí vais vosotros mismos sacándole de juego, ¿vale? Además se queda muy, muy sujecido Pasamos al siguiente Vale, en esta segunda opción cogemos otro panuelo, así de este estilo, ¿vale? Es muy espectacular Y más o menos, a la mitad, nos lo atamos aquí Vale, y cogemos los pepitos Y lo dejamos aquí atrás, atado Otra tercera opción Podría ser lo mismo, lo mismo, lo mismo que hemos hecho aquí Lo desatamos Y nos lo llevamos hacia adelante Y ahora lo podemos poner hacia adelante Ajustándole el arturo O como os he mostrado antes Hacia atrás Pasamos a la siguiente Vamos con la siguiente En esta opción he cogido este que es cuadrado también Pero es mucho, mucho, mucho más grande ¿Vale? Lo que podemos hacer es mirar Lo doblamos por la mitad ¿De acuerdo? Vamos a contar bien un poquito Lo doblamos por aquí Por la mitad Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es No lo vamos a colocar así Tipo, palabra, dolor Vale, nos lo llevamos hacia atrás Y aquí en bajito Hacemos dos nudos muy, muy, muy pretos Yo lo que hago es Ahí Y sujetarlo con un dedo Mientras que hago el siguiente Ahí queda aquí suave ¿Vale? Y Podemos llevarlo así con este piquito La verdad es que queda muy bueno así con los fricos Queda precioso Y queda toda la espalda de cubierta Totalmente de palabra de amor Lo queda todo esto así de envejadito Queda muy bueno Y si no queréis el piquito Ahora lo cogemos Lo hace dentro Y ya está Debo pensar que lo que queréis Lo bajito Si os podéis enseñar el abrigo Así Lo cogemos con el pantalón También ¿Veis? Listo Vale, pasamos a la siguiente En esta ocasión he cogido un panolo bastante grandote ¿Vale? También rectangular Lo doblamos así por la mitad ¿Vale? Y nos lo pasamos por detrás Y aquí lo que hacemos es Lo anotamos Bien, bien Bien, bien Y aquí lo hacemos Dos nuditos Así Fuerte Y el resto No lo volvemos a llevar Hacia atrás Fallo mío Del panuelo Que no me alcanza La parte de atrás Pero bueno Lo podemos meter Por aquí abajo Y quedaría así Tipo bikini ¿Vale? Lo suyo es Si os alcanza Hacer otro nudo Hacia atrás Que no Lo remetemos por debajo Y así quedaría sin el top ¿Vale? Es muy estilo bikini Que esto lo podéis llevar así Tal cual ¿Vale? O incluso O podéis poner una camisita blanca O maquera Y Lo podéis llevar Más así A mí personalmente Me gusta mucho más Así Bueno Depende si te vas a bajar Por la playa Estás por la orilla De la playa Y demás Pero lo que es así Más para todos los días Y tal Me gusta más así Estilo top ¿Vale? Estilizar la pelita Y estáis Totalmente cubierto Es que me duelen a mi tiempo Queda buenísimo así Así queda como una monería Más social es con un panuelo En vez de llevarlo aquí recogido Como os he dicho Puedes llevarlo sencillamente Añudarlo aquí adelante Y al quedar esto así Pues taparía más Para las que no les guste Si tanto Estoy enseñando la tripita Es una forma Muy bonita de llevarla Otra opción sería Lo mismo Que tengo puesto Pero al revés Mirad Así queda Hecho aquí Un dobladillete ¿Vale? Aquí otro Y quedaría ahí Un lazo Los panuelos Van a ser extra largos Que son rectangulares ¿De acuerdo? Y los anudaríamos entre sí Este anudito Es el que quedaría En el cuello ¿Vale? Lo pasamos ahí Por detrás ¿Vale? Ya ahora Cogemos aquí Y hacemos otro nudito Esto Esto Lo llevaríamos atrás Y aquí también Y así lo mismo Igual te la montas aquí adelante Te lo puedes también Dejar bien también Atrás Un nudito La verdad La verdad Estos son De los Más sexys ¿Vale? De los escotes Más sexys Que hay Y lo que queda Bestial Así Incluso puedes también Ponértelo Aquí De un lado Pues aquí abajo Y así Queda todo bien O incluso Debería El pasar bajo De aquí Yo la he hecho muy bajita El nudito este Esto ya lo voy colocando vosotros A la altura Que queráis Más alto O más bajo Quedaría así La verdad La verdad Es que La espalda Es Bárbaro Como queda Vale Otra acción Que podéis utilizar Es otro Palmuelo así Rectangular Lo cogemos aquí Y lo cruzamos ¿Vale? Y nos lo llevamos Hacia el cuello Hacemos lo Y quedaría Los tengo todos Transparentes ¿Vale? Quedaría así Yo con un pantaloncito De estos así Altos La verdad Me parece Bonísimo Otra acción Es con el mismo Palmelo Lo anudamos Aquí en medio Otra acción Sería también Coge Y llevarte Las dos partes Los dos piquitos Hacia el cuello Y quedaría ahí Y quedaría ahí Muy bien sujeto Muy bien sujeto Y tenemos la seguridad Que como tenemos Doble nudo aquí Y doble nudo aquí No se me escapa nada Eso sí Aseguraros No como me ha pasado a mí Que se me ha olvidado Que tenía que ser No transparentes Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este estilo de vídeos Como siempre Decidmelo por comentarios Si os gusta Para ir Traiendo por aquí Más ideas ¿Vale? Para este verenito Y espero que os sirva ¿Vale? Lo de siempre Dadle a like Compartid Y todas esas cosas Así que Pues nada Por ese tipo de vídeo Ya sabéis que hasta el domingo que viene ¿Vale?